¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Florentino imagina! En la Antigua Grecia, el filósofo Platón se reúne con su discípulo Aristóteles. Maestro Platón, ¿cómo está? Aquí, comiéndome un platón de frutas. Me imagino que filosofando un rato. Sí, por supuesto. Me pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida? Mmm, interesante. Vamos a buscarlo en internet. Ahí sale. Seguramente. No, no, no importa. Déjalo así. En realidad, tengo que sentarme a escribir mis diálogos. Ah, va a chatear con sus colegas. ¿Chatear? Sí, a ver. Pitágoras aparece como ausente. Confucio está confundido. ¿Descarte? Ah, ya no aparece, está descartado. Aristóteles, en realidad, me interesa hablar con Eurípides. Tengo que mandarle unos textos. Pero yo no estoy familiarizado con esa tecnología. No se preocupe, maestro. Vamos a hacer una cosa. Pasémosle un mensaje de texto. ¡No! Después se pega y me manda unos testamentos que son unas verdaderas tragedias. Entonces vamos a llamarlo por teléfono. Ah, pero dejé cargando el inalámbrico en la cocina. ¡No importa! Aquí tengo el celular. Hola, soy Eurípides. Me encuentro reunido en el Ágora. Ágora no puedo atenderte. Deja tu mensaje después del rayo de Zeus. ¡Por las sandalias de Hermes! ¿Y ahora qué hacemos? No se preocupe, maestro. Vamos a mandarle los textos por correo electrónico. Si no los recibe en su computadora, lo hará en su celular y seguro contesta cuando se desocupe. ¡Ay! ¡Qué maravilla es la tecnología! ¿Verdad que sí, maestro Platón? ¡Maestro Platón! ¿Qué te pasa, Florintino? ¿Estás como oído? Ay, ay, disculpa, Pepito. Es que estaba imaginando cómo sería si en la antigüedad hubiese existido toda la tecnología que tenemos ahora. Caramba. Creo que eso no es posible, porque esas tecnologías son producto de muchos años de estudios y pruebas que se han hecho a lo largo de la historia. ¡Cierto! Pero hubiese sido fino que, por ejemplo, Simón Bolívar y Miranda hubiesen tenido celular, GPS, computadora. ¡Sí! Pero, aunque no las tuvieron, lograron una gran hazaña. ¡Por supuesto! Pero, Florentino, ¿tú estabas investigando sobre las tecnologías o estabas imaginando? ¡Las dos cosas! Las tecnologías conociendo y con la imaginación aprendiendo. Desde el lugar de los acontecimientos, este es un reportaje especial con Mechi. ¡Buen día, usuarias y usuarios! Estas son las informaciones del día. Una reciente encuesta realizada por el Instituto para Informar Sobre la Informática reveló que 99,9999999999 y un piquito de los niños y niñas que utilizan las tecnologías de la información poseen más información sobre la información que se genera a diario en la información. Salimos a la calle para informarlo. ¿Qué digo? Para comprobarlo. Adelante, video. Ay, ve, chica. Imagínate tú. A través de Internet yo me puedo comunicar con mi gente de allá de la isla. Ay, nos escribimos, nos mandamos fotos, música. Ay, además de navegar en la mar. Ay, me encanta navegar en Internet. Roa, las tecnologías de la información nos permiten saber instantáneamente lo que ocurre en otras partes del mundo. Las noticias, los eventos culturales y deportivos y los materiales educativos están disponibles y a uno le llega la información volando. Para aprender más y para saber más sobre los otros países. Los teléfonos de antes no te permitían ver ni enviar fotos, ni navegar en Internet, ni tenían cámaras y esas cosas. Cada día que pasa las tecnologías están más avanzadas y nos ayudan a hacer más fácil nuestra vida. Para buscar mis tareas y comunicarse. Las nuevas tecnologías han permitido que la información llegue a más personas y hasta los sitios más remotos. A través de los satélites, por ejemplo, se pueden transmitir y recibir cantidades de datos desde y hasta casi cualquier sitio. Y eso antes no se podía. La tecnología ha llegado hasta las escuelas. Ahora cualquier niño sabe usar una computadora, navegar en Internet y conectarse con gente de todo el mundo para intercambiar los distintos recursos educativos que hay disponibles. Bien, hasta aquí las informaciones por el momento. Continúen con nuestra programación regular y recuerden, las tecnologías de la información nos pueden ser muy útiles siempre que las usemos adecuadamente. ¡Chao! ¡Lalala! ¡Eh! ¡Buenas, buenas! ¡Bienvenidos todos los días ya y los días acá! ¡Y los días ya y los días acá! ¡Y aún los demás, los demás, los demás! ¡Sí, señor! ¡Ay! Y pa' ver, se me olvidaba. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú también! Hoy vamos a seguir curucuteando en nuestra herencia cultural para encontrar las raíces de nuestra música. Esta vez vamos a hablar sobre la zarza. ¡Ay! Este género tan sabroso. Es como una mezcla de ritmos afrocaribeños que terminaron siendo un género único y que nos ha identificado siempre a todos los latinos. ¡Sí, señor! Y bueno, pues, para conocer más, mis bajitos, sin tanta palabrería, vamos a escuchar esta zarza sabrosona que nos echa el cuento como es. Así que dale papelón con mucho son. ¿Ves? Que salió un verso sin mucho esfuerzo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aunque nació en Nueva York Es un ritmo bien latino Que todo el mundo baila Por su sabor que es tan fino Este ritmo sabroso Que es alegre y bien bonito Lo bailan en Venezuela Los grandes y los chiquitos Salsa viene y salsa va Esta música es muy buena Y se escucha dónde vas Un color todita de Venezuela ¡Eh, eh, uh, 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 compañero! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Ay, qué buena es la música de esta tierra latinoamericana, chicos! Y bien, mis bajitos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo Para la próxima les tendremos otra historia con sabor Para que nuestra música puedan conocer mejor ¡Así que dale papelón! Ellos observan Ellos piensan Ellos descubren los misterios Y están apurados Son Pepito y Waki Investigadores apurados ¡Oye, Waki! Menos mal que terminamos con el caso del disco duro ¡Rua! Sí, qué duro fue resolverlo Ahora tenemos que concentrarnos en conseguir a Amadur El comunicador El gran gurú de la comunicación Dicen que vive en algún lugar de esta playa ¡Rua! Por cierto, ¿sabes qué me recuerda a esto? Cuando conocimos a Petrica ¡Petrica, claro! ¡Qué recuerdos! Isla de Margarita Pepito, qué ricas vacaciones Pero tú no tienes hambre ¿Qué si no? ¡Ay! Me he provocado un pescadito bien saboroso ¡Ay, ve Kiko! ¡Ay, ay! ¡Mircien de hervalle! ¡Mi pescado! ¡Ay! ¿Cómo va a ser, Kiko? ¡Ay! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, disculpen, discúrpenme, ¿sí? ¡Ay! Es que andaba distraída viendo a los pesqueros No te preocupes No pasó nada Sí, aquí tienes tus pescados intactos ¡Prua! ¡Ay, compa, yo qué susto! ¡Ay, bueno! Muchas gracias por ayudarme, ve Mucho gusto Yo soy Petrica Y soy de aquí de Margarita ¡Ah! Mucho gusto Yo soy Waki Y él es mi amigo Pepito Un placer conocerte, Petrica Vinimos de vacaciones con nuestros amigos Allá en la playa se están bañando Menchi y Pancho ¡Ay, pero ve qué lindo! ¡Ay, chico! ¡Pero míralos allá! ¡Hola, hola! ¡Ja, ja! ¡Ay, nadando como unos derfines, chico! ¿Y para dónde llevabas tú esos pescados, Petrica? ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¿Y para dónde va a ser, pues? ¿Para la casa? ¡Ay, qué les parece si me acompañan todos y nos comemos esos pescados con unos tostones bien ricos! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Genial! ¡Vamos a llamar a los demás! ¡Y desde entonces fuimos grandes amigos! ¡Y esos pescados estaban más buenos! ¡Bien, Guaqui! ¡Vamos a seguir con el caso! ¡No podemos retrasarnos! ¡Mira! ¡Ahí viene alguien! ¡Buena, señor! ¡Nos puede ayudar! ¡Estamos buscando a Amador, el comunicador! ¡Cómo no! ¡Después de su largo viaje, andado con el personaje! ¡Es usted! ¡La verdad es grande y para todos alcanza! ¡Soy el mismo que viste y calza! ¿Y usted vive aquí, en este rincón alejado de la playa? ¡Sí! ¡Vivo tranquilo y en paz porque esta playa me da mucho solaz! ¡Pero por acá no veo ningún aparato de comunicación! ¡Brua! ¡No veo televisor, ni radio, ni computadora, ni teléfonos! ¡Cierto! ¿Cómo es que Amador, el gran comunicador, no tiene ninguno de los avances de la tecnología de la comunicación? ¡Simple es y les explico! Aunque hable como un perico, usé la tecnología para mantenerme al día, pero hablo con mis amigos dos minutos y de igual forma lo disfruto. ¡Ah, claro! Eso significa que las relaciones entre las personas son muy importantes, ¿no? ¡Inteligente donde los haya! ¡Es el amigo Guacamaya! Entiendo, señor Amador, pero eso no quiere decir que tenga que vivir aislado. ¡Nunca he vivido aislado! ¡Siempre estoy informado! ¡Pero para estar con mi familia siempre saco tiempo! ¡Y para compartir con mis amigos siempre tengo un momento! ¡Ah! ¡La tecnología de la comunicación! ¡No hay que olvidarlo ni por error! ¡Se ha hecho pensando en que nos comuniquemos mejor! ¡Rua! ¡Cierto! ¡Eso es lo más importante! ¡Porque la buena comunicación es imprescindible para la sana convivencia! ¡Rua! ¡Muchas gracias, señor Amador! ¡Entendieron el mensaje! ¡Entonces! ¡Caso resuelto! ¡Rua! Llega hasta lo más profundo de la información. Para él no hay secretos. Porque cuando no sabe, Pepito pregunta. ¡Saludos, amigos! Hoy tenemos un tema tecnológico. Las tecnologías de la información son necesarias para estar informado sobre la tecnología. Para debatir este importante tema tenemos como siempre a una invitada muy especial. La doctora Petrica. Experta en curiosidad tecnológica y navegación informática. ¡Bienvenida, doctora! Comencemos con las preguntas. Porque para aprender hay que preguntar. Es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación son todos aquellos medios que el hombre ha creado para hacer más fácil el intercambio de conocimientos con otros seres humanos. Ehm... Ehm... Ve, Kiko. Hay como que sí, sí. Sí, es cierto. Y también es cierto que ellas se incluyen desde los teléfonos celulares, internet, los medios de comunicación como la televisión, la radio, etc. Y todos aquellos dispositivos que nos permiten comunicarnos y estar informados. Sí. Sí, 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 sí. Es cierto. Y también es cierto que esas tecnologías han impulsado el desarrollo de la sociedad y que han servido para interconectar a una gran parte de los pueblos del planeta. Sí. Sí, 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 sí. Claro que es cierto. Pero ve, Kiko. Kiko, Kiko, ven acá. Ven acá. Es por la Virgen del Valle que yo también te tengo una pregunta. ¿Cómo sabes tú todo eso, ah? Ah, buena pregunta. Cuando tengas una duda y el bombillo no se enciende, lo mejor es preguntar. Que así es como se aprende. De los Andes venezolanos llega el oso más divertido de la fauna. Con ustedes, los grandes chistes de Pancho. Lo que yo no entiendo es porque si hay una red, internet todavía se cae. Gracias, gracias. ¡No, chicos! ¡Ay, Virgen del Valle y todo lo santo! ¡Epa, muchachos! Tengan cuidado, no se vayan a porrear. ¿A porrear? Cuando uno se aporrea, es que uno se golpea. Que se da una matada, una caída bien fea. O se lleva por delante, la cual te desaparate. Trompiezas con la silla, chocan el día de adelante. Cuando te das un trancazo y te sale un morao. O pasinando te caíste y saliste disparao. Que te metiste un tortazo y por qué te has aporreao. ¡Clarito como el agua, caracha! Petrica, tienes razón. Juguemos con cuidado. ¡Sí, es mejor! Yo no me quiero aporrear. Y con ustedes, Pancho el Chef Oso, que cocina sano y sabroso. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy me acompañan Génesis y mi asistente Florentino. Quienes me ayudan mientras yo cocino. ¡Saluda a la cámara! ¡Hola, cámara! ¡Qué bien, Chocodá! Hoy, como siempre, tenemos una receta para hacer una merienda rica en vitaminas y muy saludable. Es un batido de cambur, cambur y coco. O sea, coco cambur a la pancho. Florentino, ¿cuáles son los ingredientes? Para hacer nuestro batido de coco cambur a la pancho, necesitamos cambur, como lo está mostrando Génesis, coco y pancho. ¡Ay, no, mentira! Necesitamos leche, almendra y un poquito de azúcar. ¡Eso! ¡Perfecto! Esta receta es facilísima. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a un adulto que nos corte las frutas en trocitos. ¡Uy, sí! Así como estos que ya nos hicieron el favor de cortarnos, ¿verdad, Génesis? Sí. ¡Exacto! Luego las colocamos en la licuadora. ¡Ay! ¡Dora, dora, licuadora! ¡Dora, dora, licuadora! ¡Dora, dora, licuadora! ¡Dora, dora, licuadora! ¡Ay, muy bien! ¡Yo lo bato! ¡Mmm! Agregamos la leche, las almendras, el coco, el cambur. Pero ya va, vamos por partes. La leche. Sigue. ¡Ay, disculpa, gancho! ¡Las almendras! ¡Muy bien! Rápidamente, porque el tiempo en televisión. ¡Ajá, muy bien! ¡El coco! ¡Coco, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El cambur y un poquitín de azúcar! ¡Y a batirse a dicha! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Uy, el bate se ha dicho! ¡Ay, ya está listo! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Ay, tan bonito! ¡Lo termimos y listo! ¡Ya tenemos nuestro batido de coco cambur a la pancho! ¡Sí! Fácil, rico y al natural, ¿verdad, Génesis? ¡Sí! ¿Qué te parece, Génesis? ¡Sabroso! ¡Mmm, verdad! ¡Bien, amigos! ¡Ojalá les haya gustado nuestra receta de hoy! ¡Gracias a nuestro asistente invitado, Génesis! ¡Y a Florentinos, por supuesto! ¡Nos vemos la próxima vez cuando les traeremos los platos más fáciles y sabrosos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Y buen apetito, amigos! ¡Chao! ¡Aplausos para ellos! ¡Hola, amigas y amigos! ¡Bienvenidos al programa que les pone las cosas facilitas! Aquí todos aprendemos cosas útiles para nuestra vida diaria. Por ejemplo, hoy les vamos a enseñar a... ¡Arreglar un fregadero! Por supuesto, ese es un trabajo de adultos, pero los pequeños podemos ayudar y aprender. ¿Y qué necesitamos para arreglar un fregadero? Bueno, necesitamos una llave inglesa, pero lo primordial es que el fregadero esté malo, porque si no, ¿para qué lo vamos a arreglar? Como dice el dicho popular, ¡vamos a fregar al fregadero! Eso es como cuando uno se monta en el metro y se para atravesado en la puerta, o empieza a saltar en los asientos o a gritar y a veces hasta correr dentro del vagón. ¿Qué es eso? ¡No, señor! El metro es un medio de transporte que uno tiene que cuidar. Uno no puede andar con ese bochinche. Hay que respetar las normas, que para eso están. En el metro y en todos lados, uno debe ser educado y consciente. ¡Si eso no cuesta nada, ¡es papaya! ¡Bruh! ¡Bruh! Faina solo consultando en tu cama y más virtualmente puedes visitar todos los lugares que has de imaginar. Desde una selva hasta un palacio, todo está a la mano en el ciberespacio. Música y video puedes enviar con un botón de tu celular. Prensa, radio y televisión puedes revisar en una sola conexión. ¡Suscríbete al canal!